Aquí en esta página de Steven Suess puedes generar diamantes totalmente gratis para tus pases élites en cubadoras Solamente es ir al link de la descripción, seguir los pasos y con eso ya podrás ganar miles de diamantes Y que más pues parceros y parceras, yo soy Juan Diego desde Colombia y espero que estén muy bien el día de hoy Buenos parceritos, parceritos, vamos a tener un pepe hoy chicos con un parcero que en verdad me conmovió mucho chicos Pues me conmovió pues así pues en el sentido de que me mandó un mensaje por Instagram chicos Que pues que todo el mundo lo dejaban visto, que quería entrar a un clan competitivo y nadie le respondía chicos Y entonces yo pues vi ese mensaje y dije no, pues vamos a responderle a ver y le pedí un pepe Un pepe si me ganaba lo metía, lo intentaba meter a un clan competitivo o un clan que yo reconociera que hay gente buena dentro de él Y el pelado es bastante bueno chicos, la verdad es muy bueno, o sea no recarga ni nada Pero es bueno chicos, es bueno porque me dio mucha talla en el pepe, ya van a ver ahora en adelante Así que pues vamos a buscar que, digo chicos, él no recarga así que vamos a buscar el ID, no lo pude agregar ayer Porque obviamente era tarde el pepe y se me olvidó, se me olvidó, mandarle la solicitud Entonces chicos vamos a buscar el ID y van a ver que en verdad no recarga ni nada Y tiene pues la verdad tiene malas estadísticas Pero es que o sea ya hoy en día la verdad yo ya no me fijo tanto en las estadísticas chicos Pues eso da una buena impresión pero de todas maneras hay que Bueno acá van a ver, tiene 300 partidas, tiene daño de 500 pero sinceramente se para duro chicos Se para duro el pelado, van a ver en el pvp de ahorita y yo ya no me confío en lo que es estadísticas ni nada chicos Así que vamos a intentar meterlo a un team competitivo, bueno perdón a un clan competitivo chicos Yo la verdad dije en mi mente si me gana o no me gana de todas maneras lo iba a meter Porque la verdad se paró demasiado duro chicos Así que los voy a dejar con el video, ya saben que tienen que hacer chicos Suscríbanse al canal, activen la campanita para más videos Para que te recomiende todos los días que yo subo videos chicos Vamos a estar bien activos y pues nada déjenme un like que te pareció el videito chicos Y pues nos vemos hasta la próxima, disfruten el video Bueno chicos ya estábamos acá en la primera, pues la primera ronda chicos Jugaba muy bien el parcerito, eso es lo que me gusta O sea me gusta que tenga suscriptores, que la verdad juegue mucho La verdad he jugado con muchísimos chicos, si quieren ir a seguirme a mi instagram Vayan a seguirme por favor Y pues por ahí yo mantengo hablando Me hablan muchas personas chicos, sinceramente muchísimos mensajes Pero trato de responder por unos 10 al día Y así chicos, unos 10 mensajes a hablar con gente Así que pues de todas maneras ustedes verán Mira acá, dejando pura presión ahí me elimina la zona Y pues nada chicos En esta ronda pues no puedo decir nada Acá estaba jugando con datos también chicos Ya me tocó jugar con datos Porque obviamente lo mismo, me está pasando lo mismo No quiero desinstalar el juego para no perder mi custom HUD Porque siempre no será el mismo custom HUD Si llego a pesar de eso, de desacomodar todo Pero mire chicos Y este también se venía puro Ruz Mire me reventó la cabeza y juega tres dedos Se nota que juega tres dedos Y eso me gusta chicos Porque mire o sea Yo creo que juega tres dedos es por mi Bueno supongo no Porque yo mantengo haciendo videos de tres dedos Y que tales Y pues Eso me gusta no Pues que la gente pues Yo les ayude no Así que mire Acá pues él se paraba muy duro Mire se movía re rápido Hacia unos lados Ahí se quedó un poco quieto Le reventa la cabeza Y vea y le volví a reventar la cabeza Y yo no sé por qué no murió ahí Ahí tenía que haber muerto hace rato chicos Hace rato tenía que haber muerto Y vea No moría ni nada Y yo me le fui de frente Ahí a Ruz Puro Ruz Ya saben que nada de esperar Y mire Puro tres dedos el man Puro tres dedos Yo ya no estoy haciendo el tres dedos Vea vea chicos Yo no sé cuánta vida le bajé Le bajé por ahí unos Unos más de quinientos de vida Le había Y me mató ahí Bueno pero no pasa nada Ya me llevaba dos a cero Y pues el parcerito Pues la verdad Mira se movía súper rápido Paredes por todo lado O sea Sabía colocar Y me sabía hacer la del botsito O sea Es un jugador completo chicos Me hacía la del botsito Esperaba que yo disparara Ya que pues Se sabe que el que primero dispara Mire ahí por disparar de primero Me mató No Mira Bueno ahí no me decía Ubicación inválida Vea Uy ahí le fuera rentado la cabeza Y vea Él siempre esperando Que yo dispare chicos Eso es lo que Lo bueno Porque eso es un jugador competitivo Eso es ser un jugador competitivo Aprovechar cada momento O sea Cada momento Aprovecharlo bien O sea Que tú cometas un error Y él te rompa la cabeza Vea Ahí no le pegué ninguno Dispare yo primero Sino que le está jugando agresivo Chicos Porque ya sabe que Pues quiero jugar Puro agresivo Y me termina matando Ya me llevaba 3 a 0 Cabe recalcar que siempre O sea Yo tengo el vicio De jugar los pvps Recién Recién No haber jugado Nada O sea Recién No haber jugado con nadie Y él me dijo Que venía caliente De un pvp Así que por eso Se paró demasiado duro Al final Así que me llevaba 3 a 0 No más chicos Solamente Vean acá Yo dije No jue madre Vamos Vámonos Hacer la que él hace También Porque no Acá ya me está Complicando las cosas Mira acá me rochea Y ahí Puro Puro amarillo O sea chicos Este botón de disparo No lo tenía ahí Fue que lo moví Y pero ya En los próximos videos Ya van a ver Cómo va a reventar Con el nuevo botón Que tengo Ahí le reventé la cabeza Voy al ruso Ahí me moví demasiado rápido Y vea Ahí le pegué otro cabecero Ya estaba retocadísimo Eso ya era mío El pvp imposible Acá Mira Él sabía aprovechar Moverse Sabía retroceder con paredes Mira aprovechó ese segundito Para reventarme chicos Aprovechó ese segundito Me venía a rushear Lo más de bueno Y acá le termino Partiendo la cabeza Chicos 3 a 1 Ya llevábamos Y acá pues yo ya Ya papi Ya Usted sabe que Después de yo De la segunda ronda Ya me le Ya estoy re caliente Para pvp Ustedes saben que pues yo Pues yo Me acá Vea Uff Papi esas paredes Que estoy colocando Chicos Va a ver Aunque a veces me trabo Puro tres dedos Ahí yo Y excelente Le ganamos Ya íbamos 3 a 2 Así que la verdad Que el parcerito Le mando un buen saludo Chicos Se para muy duro El parcerito Estoy leyendo Muchos comentarios De instagram Porque salen cosas Muy buenas O sea Gente que Salen cosas Como malas O sea Como buenas Como este tipo De videos Chicos Vea Acá colocando Parejas Así Acá me le fui Al ruso Otra vez Acá Pura m10 Ahí me trabo De nuevo No sé Esa A veces no toco El botón De Pues el botón Este De De lo que Es el Para siempre Pero bueno Hay que esperar A que Podamos Mira acá Lo bugueé Sin culpa Pues ensayar Chicos Porque es que Estoy probando Unas cosas Que si vienen Para el canal Solamente Esperen un momento Dejen su like Chicos Dejen su like Compartan Y todo eso Y suscríbanse Si quieren ver Pues cosas nuevas En el canal Chicos No Acá ya no fuimos Al ruso Puro ruso Papi Venga para acá Que es para eso Acá Pura parecita Así Bien mela Acá mp40 Me hace el tres dedos Yo también le hago el tres dedos Y va tu casa crack Así que pues Vamos a ver Cómo Cómo podemos resolver Acá en este pvp Chicos Mire acá Me hizo salto De tres dedos Como siempre El bro también juega Tres dedos Se nota Ahí quería hacer Me empezaron a mandar Muchos mensajes Ahí chicos Y pues mire Ahí resultó Pues se me paró La grabación Y me tocó Volver a grabar Así que pues mire Perdón Ahí por ese corte Tan brusco Y acá me termina Matando Acá llegamos 4-3 Ganando El Parcelitos Ganando El Y pues Toca Pues sinceramente Parársele duro Chicos O sea Siempre pensé Mis suscriptores Son buenos Pero o sea Resultando Están siendo Muy buen Ardo O sea Los dos con que me he dado Están parándose Muy duro Y la verdad Eso me alegra Mucho Chicos Visto Vídeos En instagram Que me etiquetan Haciendo Pues cosas Que yo hago Chicos Y muy bien Las hago yo Como el cambio Armas rápido Muchos me etiquetearon Y lo hacían Y me encanta Loco Me encanta Me encantan Que pues Yo pueda Enseñarle O sea Lo que yo aprenda Se las pueda enseñar A ellos Y pues bien Y que ellos Lo hagan Eso me alegra Demasiado Chicos En serio Uff Me llena de alegría Bueno Acá estábamos En este pvp Él no me quería Rushar ya Porque obviamente Digamos 4-4 Y ya pues 4-4 Ya sabe que Es puro Esperando El bro Esperando No pues Esperando a que dispare Acá vea Acá me viene de frente Vea otra vez Buenísima chicos Así le rushamos Le rushamos Todo completo Y ahí Vea Vea como coloca Las paredes Ay papi Él sabe Él sabe lo que hace Vea Ahí yéndose para allá Colocando paredes buenas Mire Esperándome Todo el tiempo Y eso es bueno Bueno eso es bueno chicos Son pvps Que se merecen Pues subirlo al canal Que se paren duro A ver si podemos Pues Uy ahí no le Ah si le pegué Uno rojo Y acá puro rojo Porque obviamente El que meta la presión Es el que gana Ay y ahí No hizo la misma Mire ya está Ay papi Le reventé la cabeza Ahí al brother Llegamos 5-4 En este último pvp Creo que si la manqué bastante Bueno no la manqué O si pues a la hora De colocar las paredes Y pues A veces me trabo Chicos Pero esperiera Que cuando esté Full hd Ahora si Me va a gustar eso De pues Colocar las paredes Así de rápido Espere Nada más Espere Un ratico Uy ahí le partí la cabeza Y también me partió El cráneo Ese man Y vea Otro 137 Y me quede parado Uy mano Y ya lo tenía Un besito Ya lo tenía Un besito Así que yo me le fui Puro rush Puro rush Mijo Como dice compadres Puro rush Uy vea Ahí me trabé Eso es lo malo Que por ahora Pero déjenme Nira Que voy a estar Voy a estar Que voy a estar Pues Arreglando eso Arreglando ese motivo De las paredes Pero no No pasa nada Chicos Son solamente Pues a veces Errores que cometen Acá lo vuelvo a A cometer Vea Se me queda pegado Al dedo Y pues chicos Si nada más Quiero decir Pues espero que le haya Gustado el videito Del día de hoy Y si es así Pues ya saben Que tienen que hacer Nos vemos Hasta la próxima Y los amo Bye Bye